Según los registros de las personas que visitan nuestra oficina de informes, hubo unas 100 personas menos registradas. Y el resto de los datos se mantienen bastante parecidos al perfil del turista que nos visita a los fines de semana. La mayoría son familia, viajan en su vehículo. Y en esta oportunidad, bueno, la procedencia, el mayor porcentaje fue de Chubut. Luego siguió Río Negro, Buenos Aires y en cuarto lugar Santa Cruz. Y de los turistas extranjeros, el mayor porcentaje fue de Estados Unidos. Luego de Francia y en tercer lugar de Brasil. Bueno, y un dato que no es menor y para tener en cuenta también que habla muy bien del Bolsón como destino, es que el 52% de los turistas ya conocían el Bolsón. Esto habla muy bien del Bolsón. Exactamente, eso significa que la gente, tenemos un turista fiel que siempre vuelve. Así que bueno, eso es verdad, habla un poco de que uno los atiende bien y eso hace que vuelvan. Y también eso lo que demuestra dentro de las fuentes de información, los familiares y amigos son la mayor fuente de información para los nuevos turistas también. Así que eso también habla de nuestra atención. O sea que los dueños de casa son quizás quienes mejor propaganda le hacen a esta zona. Sí, en nuestro caso sí, la mayoría de la gente que viene por primera vez se informa por, como ya dijimos, por familiares y amigos y en segundo lugar por internet, esa es la otra fuente de información que se utiliza. Y un dato que también es muy bueno para tener en cuenta, sobre todo a la hora de solicitar el buen estado de las rutas, de los accesos, de las calles, es que la mayoría viaja en auto. 92% del turista que viene a esta zona anda en auto propio. Exactamente, eso también es para tenerlo en cuenta para las acciones en las que uno tiene que trabajar también, sí. La señalización también hacia los accesos, el estado de los caminos. ¿Usted ve las señalizaciones y los carteles en general, los turistas, qué es lo que refieren sobre ello? No, o sea, en realidad por ahí uno trata de que donde hay lugares donde hay bifurcaciones, lugares por ahí complicados donde se puedan confundir, trata de que siempre en esos lugares haya cartelería. Igual de acá hasta el verano tenemos que colocar varios carteles en diferentes zonas. Y bueno, también hay que estar, uno trata de hacerlos de madera, que queden estéticamente lindos, pero bueno, también justamente esos son los que más la gente se lleva para usar para leña o para el fin que le den, digamos. O sea, que en general esto que embellece un tiempo el paisaje y que ayuda a los turistas a guiarse, hay gente que se lo lleva para calefacciones en invierno. Y yo me imagino que sí, o sea, en realidad no sé qué uso le darán, pero por ejemplo, a todos los que es la zona de Loma del Medio, digamos que no duran demasiado tiempo los carteles. Coincide que no hay gas allí y los carteles de madera son los primeros en desaparecer. Así que bueno, igual este año cerramos, supuestamente se va a llamar a licitación a nivel nacional para un proyecto de cartelería en el cual hay incluidos 38 carteles para distintos lugares del Bolsón y esos están contemplados en un material que es más resistente, digamos. O sea, no apto para la hoguera, digamos. Exactamente, sí. Así que ojalá que ese proyecto pueda salir lo antes posible. Esto sobre todo teniendo en cuenta que se viene ya la temporada estival, y que bueno, hay que mucha gente que lo primero que consulta son los paseos turísticos. ¿Cuál es el paseo más pedido por los turistas o el más visitado? En realidad no sé si habrá uno más visitado, pero por lo general siempre está la zona de Mirador del Azul, que mucha gente va para contemplar el paisaje, Cabeza del Indio, también la zona de Maginogado, donde están las cascadas, también es algo muy solicitado, bueno, Lagopuelo también, por supuesto, la Feria de Artesanos. Tendríamos que ver cuál es el más visitado. Gracias.